¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguelón. El día de hoy vamos a jugar un poco de Game Grab, o sea, Atrapajemas en español, con el Top 1 de México actualmente y otro Top Player de México. Como pueden ver, Darry Scotch se encuentra en el Top 1 local y en el Top 7 del mundo. Así que vamos a jugar un poco de partidas muy tensas, eso espero. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la primera partida. Nos toca contra un Darryl. Bueno, yo llevo Shelly, así que espero sea un poco fácil. Me toca el lado de la tara. ¿Quieres que te cambie, Fer? Como sea, yo puedo con la tara. Pero si tienes problemitas... Uf, uf, se quedó one shot la tara. Ah, ahí está, ya la tienes. Ya, ahí está. Ayúdame con este. No, 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 no. Bueno. Uf. Vamos, 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 vamos. Cuidado al tiro con la tara, ¿eh? Sí, no, yo tengo miedo que tengo mi ulti sin llorar. No, ya me voy a suicidar. Tíramela, 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 tíramela. Ya, el chiste es que se gastará la ulti ya. A ver si, pelate, Scotchy. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. El feo escro ya está haciendo un seco y medio. El ulti creo. ¡Otra! ¡Muérete, muérete! Bueno, esta fue una partida un poco sencilla. Así que vamos. Facilísima. Súper facilísima. Es que con la Shelly tenemos una gran ventaja sobre ellos, la verdad. Play again y a la que viene. Bueno, pues vamos a la siguiente partida. Nos toca contra Dan7. Vete, vete para allá. Vamos para allá, coño. ¡Uy, me tocó el Spike! Creo que hubiera preferido a Lanita. Que al Spike no le puede hacer mucho. Más que llegarle por afuera. Me voy a esquivarle. Aquí, one shot, one shot, one shot, one shot. Buena, 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 Squashy. ¡Uf, qué buena! Se murió el Falshook. ¿Qué no? Es que el auto no presentó. Vuelte a mano. Cámara Squashy. Sí. ¡Uy, me mataron! Pero ya nada más te falta una gema Donde te maten Scoshi te agarras a pescar No me matan Señora Venga El baile Uhhh Bueno ya vimos que Scoshi casi se muere por babosa Así que Se merecen unos buenos apes Bueno Uff Vamos a la siguiente partida y nos toca Contra un Darryl y un ¿Qué era? ¿Un león? Si no me acuerdo Mira vamos por acá Spike de mid Vamos vamos pa tu casa Darryl Buena auto No es tanto No, no fue auto No, no fue auto Todo está grabado En fin A mis suscriptores como sale el auto No, para eso hay que traer a ¿Quién es el rey del auto de México? Son pacatas ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste el Darryl? ¿Cómo roto? Sí ¿Qué? ¿Tú? 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 ¡Una gema! ¡Una gema! ¡No! ¡El auto! ¡Vamonos! ¡Fierro! 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 ¡No! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Ey! ¡El baile! ¡El bailecito! ¡El bailecito! ¿Dónde? 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 ¡Fierro! 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 ¡Jálate, león! ¡No! ¡Se hizo invisible! ¡Aguanta! 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 ¡Que se hizo invisible! ¿Cómo no? ¡Oh! ¿Ves? ¡Te dije! ¿Y el sueño? ¡Buena! 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 ¡Aguanta! ¡Esto! ¡Chico! ¡Quitare eso! ¡Y que cállate! Bueno, pues ya va a empezar la siguiente partida, así que vamos con todo ¡Dos pocos! ¡Uy! ¡El bailecito del principio! ¡Yo me piro, chavales! ¡No! 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 ¿Dónde están los pocos mugrosos? Hombre, ya les cayó la DEA Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡4-20! Aguanten, aguanten, aguanten Eso está... ¡Uy! ¡Ostras! Hace poco lo matamos como 4 veces ¡Buena, buena, buena, buena! Tiene problemas de lag ¡Ah, no, no! ¡Se va a meter de tarde! ¡Surprise, motherfucker! ¡No! ¡El Ferb se va a morir! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Está dando lag! ¿Casi tú también? Sí, tú sí ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Como que es lag mental, ¿no? ¡No! ¡Eso es lo diferente! ¡Ah, también! ¡Easy! ¡Easy, peasy! Bueno, empezar Bueno, esta vez hemos decidido cambiar de comp Para probar unas... Bueno, una nueva estrategia Ya que estamos viendo que el Daryl se está ocupando muchísimo en este mapa Vamos a ver qué tal, qué tal nos va Vamos, 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 vamos No sé ¡Uy! No Se quedó nada Se supone que con Daryl no tengo que estar tira y tira, pero A ver Primero hay que saber a dónde ¡Ay, cabrón! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Pensé que sí iba a ir por ti ¡Ey, tira al oso para acá, Squashy! No Pero está locura No hace nada de lo Tira, lo tengo que salvar ¡Vámonos! Me morí Squashy, no te aspecto, dime, por favor A ver, aguanta, 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 aguanta No, y si me pongo atrás me voy a morir Ahí está el foco, espera ¡Uf! ¡Ah, loco, loco! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, gárralo, gárralo! Dime que no vas a hacer miedo ¡Ah, no lo manda! Casi ¡Vamos, vamos, vamos, que se puede! Squashy, por favor, no andes de suicida, cabrón ¡Fuga, chaval! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! A ver, aguanta, es que este se ve bonito ¡Mira! ¡Oh, pues estoy ganando mi línea! ¡Vámonos! Es la primera vez que uso Darryl en... En un par de semanas Así que perdón si jugué un poquito mal Esta vez hemos decidido cambiar de comp de nuevo Para probar Spike en este mapa Y la Pam de mid ¡Uy! Aquí hay alguien Aquí está el Darryl ¡Ay, se me va a pelar! Eso era innecesario, escuela ¡Ay, se me fue el joystick! ¡Oh, oh! Cometí un error ahí A no guardarme super para mí Vamos, 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 vamos ¡Wa, barrio! ¿A dónde vas, coño? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Kwashi, no muero, tío! ¡Ay, no, no, no muero! ¡No te preocupes! ¡Ay, ya me quedé a one shot! ¡No! ¡Vámonos, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Uf! Qué buena partida Hasta aquí el video de hoy Si les gustó por favor suscríbanse y activen la campanita Para que no se pierdan más contenido del canal En la descripción les voy a dejar un servidor de Discord Y mi link de amistad a través de Facebook Al igual que todas mis redes sociales Y sin más que decir Hasta la próxima Ah por cierto, algo que decir Fer Hasta la próxima chavales Saludos chavales Un saludo de migrancia Y suscríbanse al Mickey que es mucho contenido Guapo Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima Bye